Oh, ah, este es Black Man, yeah, yeah Morena, ella quiere bailar y sentir el rostro Morena, su cuerpo jaribeño hace que me probó Morena, ella quiere bailar y sentir el rostro Morena, su cuerpo jaribeño hace que me provoque Tiene una maldad que me envuelve Como hueita de coco hace que me la goce Lo que me da más que tú eres rebelde Ese traje baño mini hace que me alenté Mira la calentura produce esa cintura Lo más rico del bloque, morena que figura Quiere llegarle pero ella es la más dura Ese tumor al caminar no lo tiene ninguna Se embenea como las olas del mar Ese caramelito a cualquiera incita a pecar Morena, ella quiere bailar y sentir el rostro Morena, su cuerpo jaribeño hace que me bromo Morena, ella quiere bailar y sentir el rostro Morena, su cuerpo jaribeño hace que me provoque Si me da luz verde la pasaremos Ay, la orilla de la playa tú y yo legal Ay, una mamacita como tú Con un negro como yo, tu drive Piénsalo Me miro con disimulo, quiere que le den Pone carita de mala contra la pared Me susurra al oído que al anochecer No podemos perder hasta el amanecer Tú quieres, yo quiero Nada nos impide Ya que amor, locura, negra, solo dime Yo te doy lo que tú quieras, seguime Que esta noche no faltará quien te castigue Morena, ella quiere bailar y sentir el rostro Morena, su cuerpo jaribeño hace que me bromo Morena, ella quiere bailar y sentir el rostro Morena, su cuerpo jaribeño hace que me provoque Morena, morena, más nada el enterowski Morena, yeah yeah